Un pedacito de Joctun en la ciudad Una callejonada donde se representará una boda mestiza marcará el inicio del espectáculo Joctun, Tierra del Sueño que se realizará el miércoles 14 de mayo a las 8.30 pm en el Museo de la Canción Yucateca El evento está a cargo de Joctun Centro Cultural el cual ayudará a conocer un poco más de dicho municipio ya que también habrá una exposición fotográfica y productos que ahí se elaboran La entrada tiene un costo de 20 pesos La información y las imágenes son de Claudia Sierra Medina porque pones fernura y ansia loca en la forma divina con que besas Me gustas, me gustas, porque sí, porque eres linda porque eres peor de azar en tu boca linda Los besos tienen A Francia me ojera